La primera ayuda humanitaria para los municipios de San Francisco, Lamasica, Arizona y Esparta Atlántida entregó en las últimas horas las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencia COPECO a fin de llegar a las familias damnificadas por el recién frente frío. Comunicadas, varias familias que encuentren comunicadas que todavía no pueden salir de sus viviendas debido a este mal tiempo. Con la facilitación de los víveres a cada alcaldía, los representantes de COPECO, la regional número uno, busca que los comités de emergencia municipal coden de respuesta a las necesidades de la población por barrios y colonias. La alimentación es entregada a lo que es la municipalidad, directamente a los alcaldes, ellos tienen que movilizarse a las zonas afectadas para que les puedan ayudar a las personas que tenemos los informes donde están afectadas, así que ellos son los encargados de poder distribuir lo que es esa ayuda. ¿En total cuántos alimentos? En total dimos un total de 200 canastas, 50 a cada municipio, sabemos de que no es mucho, pero es algo que ya le viene a poder ayudar a las personas que encuentran ahí, ya le pueden ayudar a 50 familias en cada uno de los municipios, también se les entregó frazadas, colchonetas. Hasta el momento, una de las zonas más afectadas con las lluvias en el departamento de Atlántida son los municipios de Tela y Esparta. En este momento las máquinas están trabajando y también pues ayer se hizo la visita en lo que es el daño que sufrió una borda a la altura de la comunidad de Ceibitahuay, también de Jazmín, pues pasamos para allá a atender ese punto que si esa borda se rompe, pues afectaría bastante a estas comunidades de acá de la zona baja, pero gracias a Dios tenemos respuesta pronta y estamos trabajando. Para Telenoticias y las informes, vamos a seguir en cámaras, Josué Romero.